Chiquititas no te vayan, que no se vayan Por todas estas chiquitas y por las 180.000 chiquitas que ya vibraron, cantaron y se emocionaron con las chiquititas en el Teatro Gran Rex Gracias por abrirnos su corazón, sin ustedes no lo hubiéramos logrado Los esperamos este fin de semana, para que juntos soñemos por última vez Chiquititas, entradas en venta únicamente en el Teatro Aficia Tren de la Costa